En su día se registró la fuga de un interno del Centro de Arrestos Preventivos, El Marite. Tras este hecho, numerosos familiares fuera del recinto rechazaron el cierre de accesos de la visita y la falta de información sobre el estado de sus parientes detenidos. Fabiola Yaquinto con los detalles. La fuga de un interno que no ha sido identificado fue detectada por efectivos de la Policía Regional a las 7 y 20 de la mañana. Familiares de internos que desde tempranas horas llegaron al Centro de Arrestos para suministrar alimentos a sus parientes detenidos rechazaron el cierre de acceso al retene. Y nos tienen desde las 6 de la mañana aquí y no nos dejan pasar. ¿Qué culpa tenemos nosotros? Nosotros no tenemos culpa y tenemos nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros nietos allá adentro y no nos dejan pasar. Se conoció que efectivos de seguridad se encuentran contabilizando a los detenidos en los pabellones para determinar el área donde se registró la fuga. Estamos aquí desde las 7 de la mañana, pasando sol, pasando hambre. Nuestro hijo es un muerto de hambre, no puede ser ser humano. Nosotros somos seres humanos. Ellos porque cargan uniformes nos maltratan, no puede ser. Por ahora se conoció que las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar si hubo complicidad interna en la fuga de estos reos. Desde el Estado de Zulia, Fabiola Yaquinto, Noticiero Benevisión.